El grupo Cali Flow hace parte de los 17 artistas y grupos colombianos nominados a los premios Grammy Latinos que se entregarán este 17 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. Así se preparan con todo su flow para impactar en estos premios. Están nominados en la categoría Mejor Álbum Fusión Tropical y no se cambian por nadie. O sea, con nuestro primer álbum y tener la primera nominación, o sea, eso es algo indescriptible. Y ya eligieron la pinta que llevarán a Las Vegas este próximo jueves. La idea es como Andrés el más seriecito, yo como el más loquito. Entonces yo como más brillante, más que llame un poco más la atención. Pero también la elegancia, la elegancia tiene que estar ahí firme. Y si se gana en el Grammy, lo primero sí que tenemos claro es que lo vamos a dedicar a todo Colombia. Y a celebrar con su nueva canción, Ya Ahí Voy, pura salsa choque en Las Vegas. ¡Suscríbete al canal!